Y mire usted, el Departamento de Salud de Arizona informó que un niño falleció después de contraer gripe en el condado de Pinal. La muerte reciente es la primera de la temporada en el área. Autoridades quieren recordar a los padres que tienen hijos menores de cinco años, que ellos corren un mayor riesgo de complicaciones en cuanto a la gripe, pero también la neumonía, infecciones del oído, solo por nombrar algunas. El Departamento de Salud dijo que este año la temporada de gripe comenzó antes de lo normal, típicamente alcanza su punto máximo entre enero y marzo.